Esto que veis así tan guay se llama Quest for the Lost TV Remote Que esto es, pues encuentra el mando a distancia perdido de la tele, ¿vale? Vemos que tenemos aquí capítulos, seleccionamos capítulos, hay dos capítulos El siguiente le ponen el mes de junio de este año, ¿vale? Así que vamos a ir a por el primero y venga, pues vamos Y aquí esto pues empieza con una pequeña historia, pues de nada, pues imagino que pierda el mando No, la saltamos Bueno, pues aquí estamos, este soy yo Y aquí pues vamos a dar aquí un mensajito ¿Quieres dejar la casa? Pero necesitas la llave, dice, no puedes salir por aquí Bueno, vámonos por aquí a ver qué hay Y tenemos pues la cocina Dice, muajajaja, debes limpiarme ahora Si no, pues no nos deja pasar, ¿vale? Así que hay que buscar pues algo pues para limpiar la cocina Llegamos a una especie de pasillo, vamos a ver aquí que hay un cuarto de baño Aquí en esta otra casa pues tenemos pues una habitación, mira, lista de cosas por hacer Ahí está, en orden, lista de hacer Comer pizza, limpiar la habitación de Billy Decir hola Mr. Rock Irse a dormir Y esto, arregla el suelo, dice mamá En la nota del suelo Bueno, vámonos, vamos por aquí a ver qué hay A ver si puedo ir por aquí Sí, vamos, pues son las escaleras Mira, aquí está el almacén Que, pues, está cerrado Necesitas algo para quitar esas maderas, pone Gamer, alto riesgo Vamos a ver qué hay, mira, pues esta es la habitación de Billy Que está sin recoger Aquí hay un mago que dice Ayúdame a encontrar el dragón Dice, vale, vale, ok, ok, ya lo miramos después Y aquí está Billy, a ver qué dice Que está jugando a un juego Vale, le pregunto, ¿dónde está el mando a distancia? Dice, no sé, por favor, vete Vale, pues venga, hasta luego, hasta luego Aquí tenemos, pues, un cubo Un cubo que nos puede valer, a lo mejor Para recoger el agua de la cocina Pues venga, vámonos por allá A recoger el agua de la cocina Hoy me he metido en la habitación de Billy sin querer Vamos a las escaleras Aquí Mola un huevo, ¿eh? Cómo se ve esto Aquí, bob Bueno, pues vámonos aquí a recoger el agua de la cocina Le doy aquí al agua Y ya lo ha recogido, genial Entonces ya puedo venir aquí al frigorífico Y puedo comer pizza Bien No, se la ha comido Entiendo que se la ha comido la pizza Vale, por aquí Ah, mira, ahí está el cubo lleno de agua El que he dejado yo, imagino Y por aquí, pues, no hay nada más que se pueda hacer ¿Cuál era lo siguiente de la lista? Que me decían por orden Comer pizza Vale Clean Billy Mesh Billy es el hermano, ¿no? Vamos por las escaleras Pues ahora falta, pues, algo para recoger esto, ¿no? Este es Billy A ver Es que no pone el nombre Vale, voy a preguntar lo mismo ¿Dónde está el mando? No sé Mira, no está ahora jugando No está jugando ¿Por qué hay agua debajo del ordenador? El chat ha finalizado porque me ha alejado, dice A ver que hay aquí Más agua Hay agua por todos los lados de la casa aquí Tienen humedades Venga Uy, la rata ahí Vamos aquí Otro cuarto de baño Un bicho Que no sabemos qué es Este libro se mueve Aquí nos meten un rollazo de no sé qué De especial cuatro mandos No sé qué Que están ocultos en cristales y tal Vale, bueno, pues vamos a hablar con la rata A ver qué nos dice Uy Y desapareció la rata No nos ha dicho nada Oh, mira, aquí está lo de la limpieza Mira Una llave Un cepillo para limpiar Pero no coge nada No coge nada La llave en todo caso Que es lo que se mueve Bueno, vamos a coger la llave Que dice Puedo dejar la casa ahora Pero es que yo quería limpiar la habitación Pero no No me deja hacer nada Ni reparar el suelo No sé No sé cómo funciona Lo de Limpiar Y todo Porque hasta el cubo del agua Me ha desaparecido En el otro lado Y es que me ha desaparecido El cubo que había aquí No puedo acceder Así que bueno Pues como no puedo hacer otra cosa Pues lo que voy a hacer Pues es irme de la casa Si tengo llave Venga Hasta luego Y aquí estamos Pues en una especie de jardín De la casa Aquí Hay el pez Un hacha Y ahora pues me voy a acercar Pues al pez este Que ponía algo de darle agua I need water Bueno, nos te dan un emblema Pero necesitaría agua A lo mejor lo puedo conseguir después Lo que voy a hacer es Venirme por aquí Ya que tengo el hacha Y podré quitar los tablones Aquellos que había por ahí Voy arriba Y voy aquí De base main Muy bien Pues venga Mira, les quito los tablones Muy bien Y a ver Continuará Bueno, pues este es el capítulo 1